RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión Ahora son las 7 de la mañana, 9 minutos, 7, 9 en la mañana Ya podemos ver imágenes de lo que fue anoche de Quibdó en medio de la fuerte lluvia Mire, estas son imágenes de la carrera quinta, entre Yesquita y Yesca Grande Mire esa imagen, como levanta la fuerza del agua, levanta la tapa de la alcantarilla Imágenes que veía solo uno Jairo en película, ya se están viendo aquí en Quibdó también Sí señor, prácticamente volando la tapa Esto ya es lo residual que quedó después de la fuerte lluvia, maleza en la calle, malos olores cuando calienta el sol Y esta es nuestra famosa Alameda Reyes que tanto valoramos, que tanto hemos ponderado Definitivamente no aguanta la Alameda un aguacero Jairo, si no estamos mal, esta es la tercera lluvia fuerte que cae y que inunda la Alameda Entonces creemos que ya con la tercera, es justo que se diga que fue lo que sucedió Hay que ser realista en una cosa, este sector que estamos viendo Antes, durante y después de los trabajos siempre se ha inundado Acabo de se inundar ayer No claro, es que atrás, sí, atrás hay una quebrada, sí señor Yo no sé si más o menos, pero toda la vida, yo viví por este sector, entre otras cosas Toda la vida se ha inundado este sector Pero supondría Jairo uno que por la cercanía que tiene el sector con la Yesca Pues el tema del drenaje debería ser más eficiente Más eficiente Pero no supone usted que con esa fuerte lluvia la Yesca se pone a nivel, crece Entonces cuando crece, ¿qué lleva? No lleva nada Entonces también podría ser la potencia de la Yesca para sacar las aguas Exactamente, si está inundada no puede descargar nada Aquí hay unos servicios sanitarios que cuando llueve mucho tampoco descargan señor Así es No hay que los arrastre, que los lleve, entonces, sí, así de sencillo Entonces no sé, pero el tema sí, el tema sí está para revisar, indudablemente que sí Porque mucha gente aspiraba que con los trabajos no pasara esto La casa de su gerente se inundó totalmente, ¿yo? Sí, la casa de nuestra gerente se inundó, nos va a tocar hacer una vaca hoy A devolver lo que recibieron ayer Para llevarle algunos homenajes, algunos de cocina Creo que se le mojó la ropita, yo viajaba hoy Creo que cancela el viaje Ya, creo que viaja mañana, hoy está de cumpleaños la señora madre de ella ¿Ah, sí? Sí, señor No, ella se va igual Ya sé, celebrar noche y medio de la lluvia Pero la verdad es que sí es muy preocupante el tema de las calles de Quibdó El tema particular de la Alameda Que en las redes, entre otras cosas, estoy viendo muchas críticas Y Jafet, hoy Las redes se han acostumbrado a criticar cuánta cosa, cuánto evento suceda en Quibdó y en el departamento del Chocó Nunca encuentra un hombre, algo que sea constructivo ¿Se dedican a criticar y a criticar todo lo que pase, bueno o malo? Sí, la pregunta sí que sería pertinente hacerle a los ingenieros, constructores de la obra O a la misma administración municipal Es, los trabajos del embellecimiento, de recuperación de la Alameda ¿Estaban encaminados a evitar que sucedieran estas cosas? ¿O no tenía nada que ver una cosa con la otra? Por eso le decía Jairo que es bueno ya un momento que después de una tercera inundación Se conociera algo de qué es lo que está sucediendo con la Alameda Reyes Si es realmente, hombre, la inundación de la Yesca que llega hasta acá O si es que sucedió algo que no pudieron controlar quienes estaban pues haciendo los trabajos aquí en la Alameda Reyes Porque mire, en esta parte, mire hasta donde llega el agua ahí en estos sectores Que creo que hay negocios, ¿no? Hay negocios Sí, sobre todo a la vía Jairo Muchos negocios, oye, de comida Entonces, ahí el tema es complicado Ahí sí habría que mirar qué está pasando Si los antecedentes indican que alcanzaba los mismos niveles que está alcanzando hoy Este ya es dentro de un negocio, ¿no? Dentro de una casa Sí, señor Está el agua completamente adentro O sea que, de ayer fue, es que cayó mucha agua, ¿verdad? Desde las horas de la tarde cayó cualquier cantidad de agua, señor Usted que estaba en la calle, hasta ahora estuvo en la calle ayer Hasta las casi 10 de la noche ¿Y su sector del negocio se inundó también? No se inundó, pero llovió fuerte y No se inundó como se inundó los otros días Es que, mire, el que no haya existido el ventarrón también Afortunadamente, hombre, pese a la inundación de las casas El que no hubiese ventarrón Ayudó mucho también Lo que pasa es que uno se acuesta, se duerme Uno que todavía puede dormir, gracias a Dios Y no mide la magnitud de lo que está pasando, ¿no? Está encerrado en su cuarto muchas veces, no mide No se da cuenta La magnitud del aguacero Pero fue muy fuerte, la verdad, esa dicha La cantidad de agua que cayó sobre la ciudad de Quildó ayer Que volvió a demostrar las debilidades que tiene, por ejemplo, este trabajo de la Alameda Reyes Y por lo que ha manifestado Jairo, la alcaldesa ya ha reconocido El tema no tiene un tiempo para ser solucionado Simplemente no hay alcantarillado en Quildó Y hay que esperar a ver qué sucede con esta situación Ah, bueno, eso lo que quiere decir es que los trabajos de la Alameda No están encaminados o no estaban encaminados a resolver ese problema Sí, todo se deja ver, Jairo Porque al parecer solamente se concentraron en el tema de pavimentación Pero no en el tema de construcción de acueductos y alcantarillados Que es una de las cosas que también se han venido criticando en algunos sectores Donde solamente se pavimenta pero no se tiene en cuenta el tema de acometidas de alcantarillados Porque yo lo que entiendo es que el tema de alcantarillados es más envolvente Es mucho más complicado, más complejo No es que yo arregle una vía y solucione el problema de alcantarillados esa vía Creo que no se maneja así el tema Entonces, ahí sí, pues, a esperar Vamos a ver que hayas muy bonitas seguramente Pero por las hadas cuando llueva Mire, y cuando acometan esos trabajos de alcantarillado, de acueductos y alcantarillado ¿Hay que romper nuevamente? Sí, desafortunadamente Yo lo que entiendo es que en la Alameda hicieron esa parte, ¿no? Para no romper otra vez Sí, en la Alameda, Jairo, y recuerde que estuvo suspendido el tema de pavimentación por un tiempo En el punto muy cercano al expendio de comidas rápidas de pollo Allí se hizo un tramo para poder acometer el tema de acueductos y alcantarillados Pero al parecer los trabajos que se hicieron no fueron suficientes Porque cada vez que llueve en este sector es una de las zonas de la capital En donde mayor dificultad se presenta por el tema de inundaciones Muy bien, vamos a ver si conseguimos más adelante un testimonio que nos dé cuenta Que nos ponga más en contexto de la realidad de la Alameda Reyes Después de las fuertes lluvias de ayer Y seguramente las que vendrán Porque esto parece que es ya el remate de agosto Que es un mes de vientos Pero que también va acompañado de algunas lluvias Usted me hacía una pregunta, Jairo El otro día usted se preguntaba ¿Hay algún mecanismo para prever este tipo de situaciones Fuertes precipitaciones hídricas en el departamento del Chocó? Todavía no sabemos si existe En el Chocó no, pero si se puede prever El IDEAM dice, las regiones donde va a llover Y cuando van a haber lluvias fuertes, lo dicen Exacto, y aquí en Quinto pero no sabemos quién No sé cómo está articulada la Oficina de Atención del Riesgo Con el IDEAM, porque esto podría Tranquilamente la gente tomar algunas medidas preventivas Claro Podría tomarlo la gente Si la Oficina de Atención del Riesgo Yo sabría que preguntárselo a Elzo Mosquera Qué se hace sobre ese particular Porque a mí me parece que la tecnología Los avances que hay hoy Tienen que ser utilizados justamente Para evitar que haya inconvenientes en las personas Y eso no se está haciendo en Quinto Porque aquí vienen las lluvias Usted puede saber que hoy va a llover Es más, puede prever a qué hora va a llover más o menos En Bogotá le dicen, en tal sector va a haber lluvia En tal sector habrá lluvias torrenciales En tal llovina simplemente Todo eso es previsible Lo hace Caracol arrancando 6 AM Lo dicen en las horas de la mañana Es porque el IDEAM ha consultado a los satélites Y da la información O sea que podríamos valernos de ese servicio también Para evitar este tipo de aguaceros a ratos sorpresivos Otros muy previsibles por la gente ¿Qué es eso? Hay una pesca en la Alameda Sí Está pescando en la Alameda Es una imagen diciente, ¿no? Montada sobre la foto Montada, hay un montaje ahí sobre la foto Prácticamente un río da la impresión de que sí Una postal parece esa Una postal de alguien pescando en plena Se monta, ya dijimos que es un montaje señor, sí Pero no se extrañe que si usted tira el anzuelo puede pescar algo Claro, hay pesca nevera, pesca colchones Pesca lo que ya sabemos, hay una abundancia Sí señor O sea que algo pesca, eso sí, téngalo por seguro Muy bien, 7 a 18 en la mañana Están aquí ya los señores de la liga Están los patinadores, ¿no? ¿No son patinadores todavía? Ah, es de un colegio, parece que nos visitan Ya sabremos qué quieren ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con unos indígenas? Juan Gabriel Cayeru Así es Jairo, no sé si nuestros televidentes recuerdan la noticia que nosotros registramos En la cual el ejército informaba sobre la baja que había dado a dos integrantes del grupo ELN Eso fue hace poco En el municipio de Baja Guadudá, así es Jairo, hace unos 7 días Ajá En donde se decía que dos mujeres habían sido dadas de bajas Pues resulta que esas dos mujeres son integrantes de una población indígena, dos menores de edad La población indígena se llama el Guadudé, en el municipio de Tadó Brubatá, perdón, en el municipio de Tadó ¿No eran guerrilleras? Al parecer habían sido reclutadas por el grupo subversivo Pero la comunidad no había denunciado esto ante ninguna autoridad Debido a los temores que le generan realizar este tipo de acciones Y que tengan algún tipo de repercusión frente a ellos ¿Cómo se llega a este punto de la sumación? ¿Por qué se llega a ello? Se llega a ello porque ellos reciben una llamada anónima, dicen En la que se les informa que las dos menores que habían sido raptadas del resguardo indígena Habían sido reclutadas por el grupo subversivo Y que en esos momentos se les había dado de baja y las habían traído hasta la ciudad de Quibdó Entonces ellos se comunican con la personería La personería inicia todos los trámites pertinentes con medicina legal Vienen los familiares hasta esta ciudad Y reciben los cuerpos ya O los restos de sus familiares Jairo Pero sobre esta información recuerdo bien que habló el comandante de policía Pero nunca nos dijo El general del ejército El general del ejército, perdón Nunca nos dijo que eran menores de edad, ¿no? Jamás lo registró Jairo Por eso ayer recibíamos con sorpresa la información Porque se trataba de dos menores de edad Y que al parecer habían sido reclutadas según nos comentaban los familiares Muy bien, vamos entonces, ¿quién habla? El personero municipal Habla el personero municipal Miguel Becerra habla sobre las diligencias que se hicieron Para llegar a este punto de la asumación Y esclarecer la muerte de estas indígenas Que fueron aparentemente reclutadas por el ejército de liberación nacional Muy buenos días Nosotros como personería, como ministerio público Con estas son siete asumaciones que llevamos Cuando se presentan los enfrentamientos entre grupos al margen de la ley Y la fuerza pública militar o policial En este caso, en la fuerza pública militar Se dice, se habla de que fue en el Bajo Audo Entonces, estos dos menores de edad Se encontraban desaparecidos de esta comunidad de Tado En el momento del enfrentamiento que hubo Se le dieron de baja Por parte de la fuerza pública militar Supuestamente, lo que nos dicen los familiares Y recibieron una llamada anónima Que estos cuerpos se encontraban sin vida en el Bajo Audo Y que cayeron en el enfrentamiento que hubo en estos sitios De allí, la comunidad se presentó a la presionería municipal A la Secretaría de Gobierno Municipal A la Defensoría del Pueblo Y nosotros, como ministerio público En este caso, la presionería Estamos en la obligación Estamos en el deber de enviar una misiva al curva párroco Para que se autorice la exhumación Medicina legal Y en ese sentido, estamos aquí Con el procedimiento para entregarle Los cuerpos sin vida De estos adolescentes o jóvenes Que murieron en combate Hay personas, dos niñas de la comunidad indígena De Durbatá, en Tado ¿Se ha podido establecer qué grupo los había reclutado? No tenemos claridad Porque ellos Yo les pregunté Si habían hecho la denuncia en la fiscalía Obviamente, parece Por seguridad y por miedo Ellos nunca casi hacen denuncia Hoy nos están diciendo Que hay tres menores más desaparecidos Entonces, precisamente Nosotros como ministerio público Estamos precisamente Para hacer el acompañamiento a ellos Para que hagan la denuncia pertinente Y en caso tal de que Ellos como comunidad Por el miedo que tienen Pues nosotros como ministerio público Nos toca asumir esa responsabilidad de hacerlo Personero, habrá algún traslado De comunicación directa Hacia la personería de Tado Para que continúe el acompañamiento Con estos familiares Efectivamente Efectivamente Pero Quibdó Por ser una ciudad receptora Una ciudad capital Y una ciudad receptora Si en Tado El personero Allá no lo ha hecho Lo pertinente Nosotros como en Quibdó Lo podemos hacer Porque vuelvo y te repito Quibdó es una ciudad receptora Y entonces nosotros Como personero Podemos hacer El acompañamiento A los familiares En las conversaciones Que usted ha podido adelantar Con ellos ¿Han podido expresar Si tienen algún tipo De intención De demandar al Estado De reclamar algún tipo De reparación propia Y administrativa? Pues sí Ellos tienen la intención Precisamente Te repito Nosotros estamos Para eso Para orientarlos Y hacerlo pertinente Como ya hemos hecho Con otros casos Que nos han presentado Similar a este ¿Alertas tempranas Se van a lanzar Ante los medios Ante los organismos Competentes Para que estén pendientes De esta situación En el departamento? No, nosotros lo que Siempre le hacemos Es el llamado A los grupos A la margen de la ley Que nos separen A los niños, niñas Adolescentes y jóvenes Del conflicto Ellos no tienen culpa Y el reclutamiento Forzado Para estas comunidades Indefensas No es lo mejor Y que siempre El llamado Que nosotros hacemos Como Hacer Como protector De derechos humanos Es Que se respeten Los derechos De estos niños Jóvenes Y adolescentes De estas comunidades Que son unas personas Creemos nosotros Indefensas Personero Permítame aprovecharlo En el marco De esta entrevista La ciudad de Quibdó Ha venido siendo objeto Del recrudecimiento En olas criminales En la ola de criminalidad En su personería En la oficina En cabeza suya Que acciones viene adelantando Para tratar de participar En cuanto a la prevención De este tipo de situaciones Si me parece Muy buena pregunta Nosotros Como ministerio público En este caso La personería municipal De Quibdó Hemos venido En los consejos De seguridad Es que Se deben de prevenir Es prevenir La policía La fuerza pública militar La fuerza pública Policial El CTI Que se yo Debemos de prevenir Y en esos consejos De seguridad Casi siempre prevenimos Que necesitamos más Personal Afuera de los colegios Cuando van a salir Salen de clase En los parques En los barrios Periféricos Que haya más Acompañamiento Por parte de la Fuerza policial Y que la comunidad También esté comprometida Porque nuestros jóvenes A nosotros Nos da mucha tristeza Que nuestros jóvenes Nuestros niños Niñas jóvenes Y adolescentes Se estén muriendo O los estén matando Por el enfrentamiento De pronto Entre pandillas Por la lucha Del territorio En cuanto a la drogadicción Que se están viendo Muchas drogas Aquí en la ciudad De Quibdó Etcétera Etcétera Porque son las quejas Que nos llegan La personalidad A diario El reclutamiento También de menores Que nos está presentando En la ciudad De Quibdó Las barreras invisibles Todo eso Hemos venido Trabajando En los consejos De seguridad Y mandando misivas No solamente A la fiscalía A nivel Departamental Sino a nivel General Al Ministerio Interior Al Ministerio De Defensa Para que La señora Alcaldesa Que es la primera Autoridad Municipal Y el señor Gobernador Que es la primera Autoridad Departamental También Ajusten Como dicen Por ahí Popularmente Ajusten A través del Ministerio De Defensa A través del Ministerio Interior Todos los Ministerios Y que Nos ayude Mucho A nivel Departamental A nivel Regional Para que Este problema Lo podamos Subsanar Y se utilicen También más Políticas Públicas Más Políticas Públicas A favor Sorte Nuestros niños Niñas Jóvenes Y adolescentes Que tanto Los necesitamos En la ciudad De Quibdó Personero Muchas gracias A ustedes Muy amables RTV Noticias Ahora la radio Se toma la televisión